¿Cuál es el resultado de los jugadores? ¿Cuál es el resultado de los jugadores? El fútbol acá es muy dinámico, me gusta, hay un poquito más de espacio, te dejan un poco más de libertad, pero hay buen nivel y creo que tenemos un lindo equipo, un gran equipo y aceitando un par de detalles vamos a estar ahí arriba. A mi vieja hoy es el cumpleaños y se lo dedico a mi mamá que me está viendo todo en casa. Gracias. 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 Gracias.